¡Tiempo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinco minutos. Cinco minutos. Seis minutos. Cinco minutos. Treinta segundos. Cinco minutos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo, señores. Lo han observado los tres trabajando a un riso nuevo, los tres conjuntamente. Y les ha sobrado cinco segundos. Los entendidos de las técnicas de la coctería hoy han disfrutado de tres campeones de campeones, señores. Ese fuertísimo aplauso porque han trabajado con una técnica, una destreza, signa en todo el ojo, que gane el mejor. Ya lo decía yo, como los Torebros, que Dios reparta suerte, porque lo han hecho francamente bien que bien.